¡Opalele! Yo, si no les he dicho, soy del Real Madrid Entonces ahorita vamos a ir a comprar una chamarrita o algo Porque no traigo tanto equipment Del Madrid ¡Vamos! Ok, ya estamos en camino, estamos en el Uber Aquí estamos Tokios ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ya vamos en camino y vamos a la Plaza de Sagrado Corazón O de Sagrados Corazones ¿Qué es? Plaza de Sagrado Corazón Plaza de Sagrado Corazón Y es porque los del equipo del Real Madrid hicieron una quedada Entonces va a pasar su camión y ahí van a llegar Vamos a verlos Ok Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Vean esa banderota ya Aquí, este es el estadio por atrás Ahí está el estadio, ahí está el estadio Vean, se las voy a enseñar Están gritando, están gritando Vean toda la gente que hay Vean eso Y bueno, esta es la quedada Así se llama la quedada cuando el equipo informa Que van a estar en una parte O que va a pasar su camión Entonces estamos aquí atrás del estadio Emocionados, emocionados, emocionados Vamos a ver Hay mucha gente, mucha euforia Mucha gente, mucha euforia, mucha gente, mucha euforia Ya va a pasar el camioncito Vean toda la gente allá Vean toda la gente ¡Vabo! 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 Como ven a mis amigos Les da pena con la cámara Pero es divertido, es divertido grabarlos Es divertido grabarlos Vamos por el más pernosco El MAU ¡Vabo! 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 ¿Te gustó? Me mamo ¿Te gustó? ¿A quién viste? ¿A quién viste? Vi a Sergio Ramos, vi a Courtois Ok, ahora venimos aquí Atrasito del estadio, literalmente donde estábamos Está este restaurante que se llama Esquina del Bernabéu Que aquí es donde puedes echar una cerveza, algunas tapas Y lo bueno de aquí es que ya estás caminando Entonces aquí vamos a tomar algo Todavía quiero pasar a comprar mi chamarra Me tengo que equipar bien Pero vamos Ya que este es un video de diferencias entre Yo la verdad nunca jamás en mi vida Había visto tanta gente afuera de un estadio O que un equipo hiciera una quedada No voy a decir que no Porque desconozco si algún equipo mexicano ha hecho una quedada Pero sí sé que esto es poco común Sé que los equipos de Monterrey tienen una afición más grande Pero yo en la Ciudad de México jamás había visto esto Que un equipo haga una quedada Y se venga Pase su camión Tanta masa de gente Diferencia entre México y España En el fútbol En el aspecto de quedadas Yo nunca había visto en México Y aquí sí Aquí fue una locura Muy eufórico La gente cantaba Me encantó Ahora vamos a la tienda Me encantó La verdad Trae su gorrito Me gustan las chamarras gordas Entonces vamos a disfrutar el partido con esta nueva adquisición Bueno Bueno Ya tenemos nuestra nueva adquisición Bueno lo mismo Este video es diferencias entre Entonces En los estadios de México También hay tiendas oficiales donde puedes comprar playeras, chamarras, gorras, bufanas oficiales del equipo Entonces ahí los dos Check, check Bueno no se diga más Ahora sí Yo creo Vamos a este lugar Echarnos una cervecita A calentar Antes del partido Y en la siguiente cena ya me verán Con la chamarrita puesta Olé Ya estamos aquí Ya estamos campeados Real La nueva adquisición Está chula chula Y Una cervecita antes de que empiece el partido Salud Vámonos al partido Ok Ya estamos aquí Estamos afuera del estadio Nos sacamos de esta chelita y entramos Y aquí está el estadio Vean Nos vamos seguidos Que cambie Ok ya estamos aquí Ahora sí Listo para entrar Vamos a salir Clásicos de clásicos Clásicos de clásicos Vámonos Clásicos de clásicos Clásicos de clásicos Dale Gracias ¿Vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer? Sí Ahí estamos Gracias ¿Cómo de que no pasamos? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿No sabes dónde están los lugares en este momento? Pero Vamos a ver qué tal El punto es verlo y disfrutarlo Así que vamos Escalerita Miren Ahí fue por donde pasó el equipo Ahí es la plaza Sagrado Corazón Nosotros estamos exactamente Ahí Donde está la patrulla Ahí, ahí Vámonos Vámonos Pulpo y yo hacemos escaleras Que les damos al fitness ¿Sí o no guardo? Lurísimo Miren, ya llegamos ¿Se gusta Messi? ¿Los miras Messi? ¿Los miras Messi? ¿Vean Denis? ¿Vean esto? Vean… vean esto El estadio del Real Madrid Me voy a querer Esto que estoy haciendo aquí es el Mosaico, es en esta parte del estadio, la segunda foto del Mosaico, y este es el Pro de Madrid. ¡Venga! ¡Venga! Pero ya estamos aquí, ya estamos acá, sentados en el estadio, y hablando de diferencias, la fama inter en el estadio de México, sí, que no tengo una profesoría, no, no sé qué, y aquí lo que hacen, se acostumbra mucho, ¿eh? ¡Buenicius! ¡Buenicius! Se acostumbra bien, es como de muchos plaideres, es una buena jugada, y eso me impacta, es un poco como el tenis, de ver el arte, y si hay un error, aplauden, están a poder, nada, error, y ellos se quedan. ¡Aaah! Vamos a disfrutar de esto, venga. Bueno, entonces sí, con las carcas, chiflan, chiflan mucho, en México también, más que las dos series son distintas, y aquí se usa mucho tipo de recantar, cantan gordas, eso es muy durmiendo. Lo que me impacta realmente es los aplausos, es muy frustrante, es muy frustrante, la gente ha visto por su servicio, esta música, es el Messi, por eso cuando le matan algo que no es, si chiflan, por lo que no va. ¡Buenicius! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Keylo! ¡Bien! ¡Cáfalo! ¡Un dos! ¡Venga, Lucas! ¡Vale! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Vinicius! ¡Dale, Madrid! ¡Dale, Vinicius! ¡Aquí en la esquina! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aquí en la esquina! Ok, 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 ok Les repito lo que dije adentro, aquí la gente aplaude Cuando pasa una buena jugada, no dicen ¡Nah! No sé qué Aquí aplauden y es un poco similar al tenis Interesante, vamos a ver el segundo tiempo Esto va a 0-0, ¿me se ponga bueno o no? ¡Joder, Barça! Con el estado de silencio ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué vamos a ir al penal? Es una tragedia ¡Lucas Assel! ¡Entra Bale! ¡Entra Bale! ¡Vamos Bale! 2-0 para hacer Ahora necesitamos 3 para hacer ¿Verdad, babo? ¿Verdad que sí? Este sí que se está bien feliz Y vámonos para arriba Bueno, pues como todo en su vida Este partido ha llegado a su fin Espero no ser yo quien está salado O esta chamarra Estoy triste, la verdad estoy triste Es la primera vez que vi un clásico Pero lo perdimos, no pasa nada Es un juego El siguiente lo vamos a ganar Estoy seguro Y bueno, como siempre les he dicho Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas Vivimos una gran experiencia Vivimos todo el ambiente Vivimos como llegaron en su camión Pero bueno, como les dije Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas La pasamos excelente Terminó la chamarra Nos vimos llegar Tomamos buenas cervecitas Fue divertido Nada más espero que ganes a la siguiente vez Por favor, Madrid Y bueno, como saben Este video era de las diferencias entre estadios En México En Europa O de la Azteca y el Bernabéu Como lo quieran ver Un clásico de México Contra un clásico de España Y espero que hayan entendido Las diferencias que les dije Acuérdense Mosaicos En los dos hay Tiendas En los dos hay Los aplausos Yo solo los he visto en Europa La quedada Que hacen con el camión Y las bengalas Y todo Solo en España Y bueno De ahí afuera el ambiente Es muy parecido Lo siento un poco más cordial Aun siendo un clásico Que es más apasionante Y fue muy interesante Muy interesante Esto Nos vemos en la casa Para concluir bien este video Que ya voy a salir En este océano de gente Chao Hola Nos transportamos a la casa Porque al departamento Pues no a la casa Departamento Acuérdate Ya hiciste el tour del depa Estás en tu depa Afuera era un mar de gente Quería platicarles bien Claras Las diferencias De los estadios mexicanos Con los estadios europeos O de un clásico mexicano Contra un clásico europeo Como un América Chivas América Cruz Azul Contra un Real Madrid Barcelona Real Madrid Atlético del Madrid Número uno La quedada La quedada para mí Fue algo increíble La verdad es que yo Desconozco O desconocía Si era muy común Ese tema de la quedada En equipos mexicanos Tengo amigos Que ya los vieron En el tour del depa O en este mismo video Que son muy fanáticos del fútbol Y me dicen que Si hay algunos equipos Más como en Monterrey Que hacen las quedadas Pero algo así de gigante En la capital De España Y algo así de masivo Por ser un partido clásico Si ni siquiera hacer la final Si es único Entonces El tema de la quedada Que el equipo diga Vamos a pasar Por tal lugar A tal hora Vénganse Y véanos Y échenos Energía Europa Pink México Plank Continuemos Tienda Oficial Tienda Oficial El hecho de que el estadio Santiago Bernabéu Del Real Madrid Tenga una tienda oficial Tan cerca del estadio O incluso en el estadio Esta me la compré ahí Como ya lo vieron La chiquilina Me encantó Poderosa Calientita Bueno El hecho de tener Una tienda oficial Que para mi Se me hace Súper inteligente Porque imagínense Cuanta gente Llega con la euforia Y quererse comprar algo Bufanda Gorra Lo que sea Eso se me hace Una idea excelente Y se me haría muy tonto Si en algún lugar No lo hicieran Y en México Los estadios Tienen sus tiendas oficiales De los equipos Y en Europa también Clink Clink Europa Clink México Clink Clink Número 3 De 7 Estoy viendo 7 diferencias Esta es la número Tripa 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 Los bares Afuera del estadio Para tomar Una cerveza O algo O comer Y ambientizarse Ambiente Tomar el ambiente Ambientizarse Antes del partido Esto Si está en los dos Estadios Obviamente Cambia el tipo de comida Y de Aperitivo Que te eches Por ejemplo Afuera del estadio Santiago Bernabéu Hay muchas Cosas de tapas Pinchos Como tortilla española Una baguette Algunas patatas bravas Estamos de regreso Cerré una cortina Por la abuelina Por la abuelina Bueno no se bien en que me quede Pero como les dije Tendría que ser más breve y conciso Porque ya vieron todo Bares Bares tenemos en los dos Nada más que en México Hay tacos Y allá Acá más bien Como patatas bravas Y en los dos hay cerveza Entonces Palomita los dos Mosaicos Si tenemos en México También Y también Acá en España La verdad es que Todos los mosaicos Son muy padres Nada más que esta vez Yo no vi el mosaico Me tocó ser parte De un mosaico Nada más era ahí Pararme Por aquí les dejo foto El mosaico Número 5 5 de 7 7 Bomba La conducta O la reacción De la gente Con su equipo Contrario La verdad Eso es lo que Más me cuadró Y el tenis Es un deporte Pues poco agresivo ¿No? Pero el fútbol Normalmente La gente se apasiona más Y si Hay un error O algo que le favorezca Al otro equipo Todos son No No sé qué Aquí Aunque Alguien cometiera Un error Todo el estadio Aplaudía Pero parecía Que estaban viendo Un partido de tenis Yo O sea Dice ¿Qué es esto? Pero me interesó Me interesó Porque al final Es apreciar también Pues el arte del fútbol Y saber que no todo es perfecto Y que si alguien Hace algo muy Muy bueno Por más de que sea De otro equipo Le aplaudes Y si tu jugador Comete un error Le aplaudes Y me dices Ah Yo soy una poza Fungí Oye su vaso Otro Otro Número 6 de 7 Este para mi También es muy interesante Muy interesante Junto con el anterior Y es Cervezas en el estadio Yo creo que si tu En un estadio En México No vendes cervezas La mitad del estadio No iría No se llenaría El estadio Yo creo que preferirían Verlo con una buena cerveza En su casa Pero la realidad Es que Aquí No te venden cerveza Más bien Si te venden cervezas Pero son cervezas Sin alcohol Entonces Significa que es Nada más la levadura Todo lo que te da El sabor de la cerveza Pero no tienen alcohol Lo cual creo que es bueno Para controlarlos Tal vez Por eso la gente aplaude En vez de ponerse locochona Porque no hay alcohol De por medio Pero Así es No hay cervezas con alcohol En los estadios De Europa Por lo menos En el Santiago Bernabéu Aquí en Madrid No Y en México En el Azteca Vaya que hay mucha chela Y de sobra El tema de la salida A mi sin duda Se me hizo más eficiente También sabemos que España y Madrid Es una potencia Más grande que México Pero lo que es muy interesante Es que la salida De este estadio Te deja luego En la bajada del metro Y en dado caso De que no te quieras subir Porque Obviamente Evidentemente Como en México Se llena mucho El transporte público Hay muy buenos restaurantes A los alrededores Caminando Hay muchas otras rutas Alternas Yo en el estadio Azteca Lo siento un poco más Apartado Un poco más lejos Y para caminar A algún lugar A menos de que vivas al lado A lo mejor Te echarás un buen ratito O tengas que ir Sobre avenidas Muy grandes Principales Y aquí sales Y ya luego Puedes encontrar Callecitas Y restaurantes Evidentemente En México Fuera del Azteca También tenemos Unos buenos taquitos Canastita Unas quecas de papita Con chorizo Que eso es priceless Tomando en cuenta Que era un partido clásico En el clásico de España Que en un clásico mexicano Será el alcohol Serán los aplausos O será La abuelita Nuestra amiga Bueno pues no los molesto más Este fue el video Del día de hoy Quería De verdad Hacerles las diferencias Entre el estadio Santiago Y el estadio Azteca O la experiencia De un partido clásico Español Contra un partido clásico Mexicano Porque realmente Me llamó la atención Cuando viví La experiencia Dije ¿Qué es esto? Esto es muy diferente La gente lo tiene que saber Y pues bueno Familia No se diga más Como todo en su vida Este video Ha llegado a su fin No me queda Nada más Que pedirles Que le den like Si les gustó Este video Si no les gustó Y me dicen El Madrid apesta O el Barça apesta O el fútbol apesta O simplemente Tu video apesta Bienvenidos A darle dislike Le dislike Y comenten Cuáles de todas las cosas Que dije apesta Ahora si te gustó Coméntame Oye le voy al Real Madrid Oye le voy al Barça Yo no discrimino Yo me junto Si Yo disfruto Del arte del fútbol Los dos equipos son buenos Y cada quien O díganme Nunca me gustó el fútbol Me gusta más otro deporte Platíquenme Coméntenme Coméntenme si les gustó Aún que no les guste el fútbol Si eres una persona Que no te gusta el fútbol Pero dijiste Oye que interesante Que aún siendo un deporte Internacional Puede variar mucho Según donde estés viéndolo Si te gustó este video No olvides suscribirte Porque vendrán Muchos videos más Y en este momento Estoy en mi departamento En Madrid Porque me vine a venir A vivir Seis meses Si no has visto este depa Como es Ve a ver el video pasado El tour de mi depa Échale ojo Watcha Y como te dije Suscríbete Y quédate al pendiente De nuevos videos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!